Otro miembro de la banda ha hecho unas declaraciones últimamente, Adrian Smith, uno de los guitarristas de Iron Maiden, ya saben que son tres, y precisamente nos habló de esto, de por qué Iron Maiden tiene tres, pues ha sido una pregunta que yo también me hice hace muchos años, que destaca mucho en una banda tener tres guitarristas. A Adrian Smith comenta que Steve Harris se le ocurrió esta loca idea de incluirlos a los tres, y que ensayaron con la canción de Witcher Man, pues aquí en la descripción les dejo el link de la reseña para que ustedes vayan y lo lean, pero eso no es todo, además infiere de que Iron Maiden no hubiera funcionado con tres Inguimastin, ni con tres Richie Blackmore, porque la verdad tanto talento se desbordaría, digo yo acá.